La generación distribuida en Cuba fue pensada y ideada noche a noche, día a día por nuestro comandante. La decisión del gobierno cubano de aumentar las tarifas de la electricidad en cinco veces más a partir del próximo mes de enero como parte del proceso de unificación monetaria está provocando ya un gran malestar entre los residentes en el país. Desde La Habana, la rentadora habitacional Rebeca Monzó expresa que la medida afectará al cuentapropismo. Si no puede poner aire acondicionado a los inquilinos o no puede poner aire acondicionado en los restaurantes porque tiene que pagar muchísimo más de lo que va a ganar, eso va a decaer en los negocios. En Santiaspíritus, la periodista independiente Aymara Peña destaca que el desmedido aumento del servicio eléctrico tendrá un mayor impacto en el 30% de los cubanos que no trabajan para el Estado, quienes no recibirán aumento salarial. Se investigan tiempos muy difíciles, va a haber un aumento descomunal cinco veces más los precios a la corriente. Hay muchas familias que no tienen trabajo con el gobierno y que es lo que supuestamente les van a subir el salario. El comunicador guantalamero Anderlay Guerra Blanco comenta que la mayoría del pueblo cocina con las ollas eléctricas de la revolución energética que consumen mucha energía. Cuando tú vas a los barrios más pobres de la ciudad, te encuentras con hornillas eléctricas, son altamente consumidoras y es lo que abundan y es exactamente de esa población lo que va a sufrir el impacto de esa medida del alto precio de la electricidad. La emprendedora Dairis González, que vende granizados en Moronceo de Ávila, planea entregar su licencia. Todo va a subir, la corriente donde se hace el hielo, la harina, el azúcar, el agua. Entonces nuestra venta no podemos subirla de precio, no tengo ninguna contrapartida de ganancia ahí. Y desde Santa Clara el activista Guillermo del Sol alerta que las comunidades rurales la van a pasar muy mal con este aumento del costo de la electricidad. Esas comunidades rurales que se alumbran por tendederas, que por ejemplo 30 viviendas tiene un contador mutuo para todas y esas personas actualmente pagan 500, 600, 800 pesos por casa, por familia. Y cuando esto se sume ahora por la nueva tarifa, estas personas van a tener que pagar por encima de 8 o 10 mil pesos cada familia. Ante el cuestionamiento de los cubanos con el incremento de la tarifa eléctrica, Marino Murillo, el jefe de la Comisión de Implementación de los Lineamientos, reaccionó en declaraciones recogidas por la televisión cubana. A mí me parece que hay un problema cultural que tendrá que cambiar y es que esa tarifa se paga con los ingresos familiares, no exactamente con el ingreso de una persona. Hay que reenfocar la manera en que la familia va a asumir los nuevos gastos. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.